¡Suscríbete al canal! 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 O sea, no chillamos porque se nos acabaron las lágrimas el 1 de diciembre, pero si no, si hubiéramos chillado. ¿Qué hice? ¡No, no me callo! ¿Por qué no pusieron narrador latino? ¡Voy por ti! ¡Ya me vino a clavar las uñas! ¡Ándale! ¡Nunca más, Andréa, nunca más! ¡Es el enano roto, no veo nada! ¡Es el enano roto! ¡Es el enano que está roto! ¡Pues ahí estás! ¡Pretextos, pretextos porque esta vez yo te estoy dando una madrina. ¡Una madrina para tus hijos! ¡Pues qué, yo ni sé jugar a esta madre, wey! ¡Yo ya te lo había dicho! ¡Te doy monedas! ¡Monedas porque eres pobre! ¡Monedas porque eres pobre! ¡Ya casi me caía! ¡Chingado! ¡Dices, jódete! ¡Dices, jódete! ¡Ay, wey, brinca, brinca, brinca! ¡Ah! ¡Véralo, míralo! ¡Este wey está bien menso! ¡Ni por qué me está ganando! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Dicen que Ronaldo es el gordo más veloz! ¡Pues Mario es el gordo más veloz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vem, ve, mola! ¡Qué pedo, wey! ¡Me voy a deshacer! ¡Me voy a volver a roz! ¡Es ya tan menso que te estás matando! ¡Tú solo te estás dando cuenta! ¡Sí, pero no me estoy muriendo! ¡No mames! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Ay, me acerqué! ¡Quien sé que ya no! ¡Y te reíste! ¡Y te reíste! ¡Ándele, wey! ¿Por qué eres perro? No, así hace Mario Cuando... Porque es un perro ¡Au, au, 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 au! ¡Se esperó el maldito caballero! ¡Oye, cobre! ¡No es justo! ¡No es justo! Siguete riendo, maldición Güey, cuando tengas coche Te vas a autoatropellar Me cae de madre Yo creo que sí, me vas a decir ¿Cómo le has hecho, eh? ¿Cómo es que no te has atropellado con tu auto? Ya me pasó eso ¿Cómo has sobrevivido? Sí, es cierto, ¿cómo has sobrevivido todo este tiempo? Con suerte Estoy del otro lado Ya sé Yo me quedo aquí, gracias Los controles de Smash son mucho más rápidos aquí Voy a tener que acostumbrarme Ándale Ándale Mario, gana tú una bola Smash No, pero no se la lances a ella, puter Mierda No, 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 no Lo hiciste bien Te desmoleculé, güey Sí, me desmoleculaste Qué miedo, estoy con siete Cáete 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 Soy burbuja Es el alcance de Mario Veanlo, el estadio le está haciendo paro ¿Cuándo te desmoleculo, eh? Tú ya te la has pasado toda la vida desmoleculándome ¡Yo no puedo! ¡Vela! ¡Esto ya es crimen, güey! ¡Ah! ¡Mario, deja de estar borracho! ¡Ya! ¡Ya! ¡No jodas! ¡Esto es oro puro! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Miren! Y yo no me estrellé con nada Yo sí me iba en órbita ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Es mío! ¡Te encanta! ¡Bien! ¡Que te encanta! ¡Yo soy güey! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No mátame, güey! ¡Es que no te dejas! ¡No me jodas tu vida! ¡Bien! ¡Me estoy muriendo! ¡Y no por tu culpa! ¡Dios! ¡Hacía tanto que no me divertía a pesar que me están dando una madrina! ¡Una madrina pa' los niños! ¡Una madrina pa' los niños! ¡Ah! ¡El fueguito! ¡Adiós, Mario! ¡Adiós! ¡No mames! ¡No, me destrozaste aquí! ¡Esto estuvo de mil, güey! ¡Estuvo de pelos! ¡La revancha con Mario! ¡Pido la revancha con Mario! ¡Ay, qué bonita esta Zelda! ¡Mario! ¡Ponte chingón, por favor! ¡No me hagas quedar mal! ¡Bowser! ¡Bowser! ¡Órale, aviéntatela, Andrea! ¡Aviéntatela! ¿Para qué ahorita me vas a esconder? ¡Sí! ¡Con ese sí sé jugar, eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! No sé, pero como que los ataques de Zelda son medio atómicos Sí, al fin la hicieron Sí, la bufearon La hicieron útil Cierto ¡Mi preciosa Zelda era inútil en Wii U! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Andrea, le hiciste una quebradora ¡Bien hecho! ¡Ya tienes a Bowser! ¡Ya tengo a Bowser, dices! ¡Sí! ¡Muchas gracias, eh! ¡Sí! ¡Muchas gracias, eh! ¡Por permitirme darte en la madre con ese personaje que sé usar muy bien, por cierto! ¡Sí! ¡Ay, mira qué bonita túnica! ¡Yo quiero decir! Pues creo que es el traje de la guardia real del Breath of the Wild ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué orgiesmo! ¡Qué orgiesmo! ¡No! ¿De qué hablas? ¡Tres! ¡Dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ya te llegó San Pedro! ¡Es spam! ¡Es spam con el arco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pongo nervioso! ¡Me pongo nervioso! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso que tengo? ¡Chino! ¡Ándale! ¡Chinga! ¿Por qué estoy agarrando cosas? ¡Oye, hay que quitarle los objetos, ¿no? ¡Sí, eh! Bueno, déjales así. ¡Ve! ¡Moles, güey! ¡Mocos, güey! ¡Uuuh! ¡Es que no brinco, güey! ¡Está súper rara la jugabilidad! ¡Ay, sí! ¡Ahora resulta que... ¡No, en serio! ¡Estoy ganando y está súper rara la jugabilidad! ¡No, ya te lo había dicho! ¡Se siente súper raro! ¡O sea! ¡En el bravo luego, luego brincabas! ¡Pinche cacaroto! ¡No, güey! ¡A mí no me caga que me ganes! ¡Ni no soy tú! ¡Ah! ¡Por favor, muérdete la lengua! ¡Nitidez, color! ¡Nitidez, color! ¡Este juego todo lo tiene! ¡Llévese 3x1, joven! ¡Llévese 3x1! ¡Ándale, cabrona! ¡Oh! 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 ¡Homás de fin! ¿Adiós? ¡Baja! ¡Baja y enfrentame! ¡Que conste que estoy usando monos que no sé usar y tú y ya estás... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es ardor que siento! ¡No, güey! ¡No es ardor! ¡Es la verdad! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Sí vino! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Te digo! ¡Ay! ¡Ese ardor que siente el micrófono! ¡Me la devolvió! ¡Me la devolvió! ¡Mira, ven acá! ¡Mira, amiguita! ¡Te tengo que decir algo! ¡Una cosita! ¡Ay, me metí ahí! ¡Te metiste hasta el fondo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo tuyo ya es no! ¡Lo tuyo ya es qué? ¡Lo tuyo ya es crimen! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, amigo! ¡Amigo! 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 ¡Güey! ¡¿Qué crees?! ¡Te gané! ¡Esta niña no me va a dejar dormir después de esta batalla! ¿Ven lo que le pasó a Pikachu? Por eso debemos de cuidarnos en diciembre porque el filo está cabrón ¡Toma! ¡No, Ducky! ¿Qué es esto que tengo ahí? El escudo, quizá Se ve como el escudo ¡No me lo lances! ¡Esa es bomba! ¡Ay, creo que tengo la bomba pegada en el asterisco! ¡Mira, güey! ¡No, güey, güey! ¡No, güey, 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 güey! ¡Y no te afectó a ti! ¡No hay daño! ¡No, no, 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 no! ¡A ti te salen los objetos buenos! ¡Lo que pasa es que los agarro, güey! ¡Cállate! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Nada! ¡No! ¡Donkey! ¡No, valió queso! ¡Ven aquí, padre! ¡Noooo! ¡Namás sabes hacer eso! Pues yo creo que sí ¿Por qué no te dejas? ¿Por qué no te dejas? ¡No te dejas, güey! ¡Mira la fotógrafa! ¡Ándale, cabrón! ¡Ay, la mierda! ¡Espéreme, espéreme, espéreme, espéreme! ¡Que me robo el alma, señorita! ¡Espérese, que la necesito! ¡Ya va ni madre, güey! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Uf! ¡Mira esos movimientos! ¡Ese brazo! ¡Ten cuidado que te llevo el... ¡Te llevo! ¿Qué no puedes? ¡El Pokémon! ¡No, no, no! ¡No, tú ya, tú ya! ¡Tú ya dejaste de ser! ¡Tú ya dejaste de ser! ¡Ah! ¡No! ¡Auxilio, Starlin! ¿Auxilio? ¡Eres mi oponente! ¡La luna, no! ¡La luna, no! ¡Ay, perdón! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí vino! ¡Ah, no! ¡Ándele! ¡Tu Frankenstein! ¡Deja de acoyarme! ¡Tía! ¿Ahora son dos bolas de Smash? ¿Una para cada uno? ¡O una para... Y resulta que te quedas con las dos, ¿no? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Qué fue eso, doctor García? ¡No lo sé! ¿Qué está pasando? No sé, pero ganaste. En toda la confusión ganó el chango pelón. La victoria es para... ¡El mono rosa del barrio! Bueno, ya, pola, a ver qué momento nos ganamos. Salgo. ¡Uno! En tres fixios. Cuidado con el coche. ¡Ah, se acordó! ¡Ándele! ¡Venga acá! ¡Venga acá y enfrente! ¡El puchamón! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es una palmera! ¡No me deja pasar! ¿Eh? ¿En serio? ¿Es en serio? ¡No mames! ¡Dejada! ¡No importa dónde estés, güey! Y no te hizo nada. ¡Ah! ¡Ah, no! Le quería ser mi... ¡Gumbo breaker! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡El avión! ¡El avión! ¡Llegó el avión, señor! ¡Ah, no era una bomba! ¡Ven aquí, madre! ¡Te voy a llevar directo al convento! ¡Ay, güey! ¡Oh, qué rezos con los monjos! ¡Mamá! ¡Me dolió! ¡Me duele! ¡Me arde! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Me hace daño! ¡Me dolió mucho! ¡Pinche Freezer! ¡Cálmate! ¡Ese ataque... ¡Me dolió mucho! ¡Ah! ¡Me dolió mucho! ¡Y siguiente acto! Freezer le dio una patada a Goku y también se le... ¡Imbécil! ¡Pum! Creo que Popocha es un apellido... ¿Popocha? Así como el de... El Fuster, ¿no? ¡El Fuster! El señor Fuster... Es que, gamers, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero... Aquí le llamamos al Fuster El Ano. O sea, pero... ¡El Ano! Pero también El Ano es un apellido. O sea, estamos fregados, la mani está fregada. Este mundo está muy bien, güey. ¿Y cómo se usa El Ano, güey? Sí, mira, que Kaka sale por El Ano. Y pues yo creo que esto... Todos lo sabemos, o sea, es... Este... Anatomía básica. Kaka sale por El Ano. ¡Pinche perro Bermúdez! Yo no tengo un Smash tan cabrón, como así. ¿Cómo chingados no? ¿Dejaran? No importa dónde estén. ¡Ahí tengo la estrella, güey! ¡No me opes! ¡Ah, con razón no te puedo hacer nada, maldita sea! ¡Ay! ¿Qué estás...? No sé, yo creo que Zelda se quiere ir. Ya no está cómoda conmigo. ¿Quiere suicida? Sí, dice... ¡Deja de jugar conmigo, Stargate! Una depresión es cabrona, güey. Sí, ¿eh? ¡Estás manchando el nombre de Hyrule! ¡Ya mariste! ¡Cero por ciento! ¡Papo! Nada más deja que me acostumbre. Nada más deja que salga Shade, güey. No, no me va a dejar chingando. Nada más deja que salga el Capitán Falcon. Pues ahí nos la aventamos. La que echa toda la... Toda la basura. ¿Por qué no te callas? Ni... Luego, la violencia. ¡Ándale, cabrón! ¡A por vida, Spammer! ¡Y retardo! ¡Retardo! ¡El bicicleta retardado de Sabus! ¡La noqueaste! ¡Espera! ¡Ay, cómo se hace, cómo se hace, cómo se hace cámara! A ver, déjame acercarla. ¡Mira! ¿Qué tiene? ¡Qué es esa madre! ¡Te salieron orejitas y rabitos! ¡Es un Apolo! ¡Ah! Es que nuestro gato se llama Apolo. ¡Es una mapache! ¡Mira, no podías hacer eso con la cámara! No, no podías enfocarla. Oh, las fotos que se van a sacar de esto. ¡Los memes que se van a explotar! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo puedes ver todo! Yo puedo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es DLC, perdón. ¡No! ¡Ya me va a agarrar este, güey! ¡Santa, Virgen Kura! ¿Qué fue eso? ¡Sáquese! ¡Pura Virgen Santa! ¡Lárguese! ¡Ay, no, no, no! ¡El Kamehameha! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mamá! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Adiós, tortuga! ¡Adiós, tortuga! ¡Dile adiós a la tortuga! ¡Me ahogó! ¡Me asfixio! ¡Sálvame, hermano! ¡Sálvame! ¡Elévate hasta el infinito y más para allá! ¡Hasta la esquina del barrio, elévate! ¡Mira qué bien me salió esto! ¡Que mira qué bien me salió esto! ¡Ay! ¡Me ahogó! ¡No! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Ah, que la chingada! ¿Tienes problemas? Oye, ¿ya viste que me dieron una segunda vida? ¡No, no! ¡No te la he quitado, güey! ¡No te hagas ilusiones! ¡Oh, que la! ¡Por un momento pensé que la bomba que me habías lanzado me habías dado, pero... ¡Ah, la mierda! ¿Qué es el mario es tan padre? ¡Sí, les dieron... ¡Esto es del mili, ¿no? ¡Sí, pero les dieron un rituki! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Tres kilos de papaya valiste! ¡Ya valí! ¡Con limón y su salsita! ¡No, pues sí, me desmoleculaste! ¡Te desmoleculé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La victoria es para... ¡Venga! ¿Ya son? ¿Ya van a ser? ¿Puedes verlo allá arriba? Este... Yo digo que sí. Sí, sí lo veo. ¡Ay, pero creí que iba a ser directo con los... ¡Ah, sí! Con los chacos. ¡Ah, sí, mejoras! ¿Sabes qué? Porque sí se los prometió en el... En el ese. Tienes que cumplir. Sí, cumplir. O para otro día andan desprometiendo lo que no quieres hacer o qué se yo. Pero si ya te comprometiste, pues ahora te cortes. ¡Osh! ¡Puérate, no me ataques! ¿Ya? ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Segura? Mira nada más. Me agarraste a distancia. Sabiendo que vamos a hacer es cuerpo a cuerpo. ¡Asesina! No vayas a salir como siempre en un poco entonces. Vales gorro. ¡Dame eso! ¿Sabes quién va a valer gorro? ¡Samus! ¡Ándale! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Punta! ¡La cámara! ¡Ah, chinga! ¿Se dijo a ti también, güey? No, a mí no me daña. ¡Moles! ¡Mamá! ¡Ya no eres inmune! ¡No, ya no soy inmune! ¿Con el martillo? ¡Parece que no! ¡Se cayó! ¡No, es mía! ¡Chinga! ¡Súmedo! ¡Came,ame! ¡No! ¡Kakaroto! ¡Kakaroto! ¡Mira, mira! ¡Tora! ¡No es Tora! Bueno, no pon, con eso me basta. ¡Ay, Dios mío! ¡Tora, contágenos de tu felicidad! ¡Ay, míralo! ¡Me congelo! ¡No le caí bien! ¡Me recupero! ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¡Pero avisa cuando vas a atacar, desgraciada! ¡Avisenme! ¡Qué! ¡Lo agarraste, güey! ¡Oh! ¡Deja de atacarme con chuchadas, güey! ¡Togepi, no! ¡Togepi es bien asesino! ¡Mamá! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No! ¡Lástima! ¡Ay! Yo en mis grandes ideas. ¡Muere! ¡Pero el otro lado! ¡Mira, una katana! ¡Digo, katana! ¡Mío! ¡Oh, dios! ¡Es Alucard! ¡Es Alucard! ¡Alucard, bebé! ¡Por qué me has hecho esto! ¡Soy tu pan! ¡Bien hecho, Alucard, bebé! ¡Ay, que entre una mamá! ¡Esto es Smash Bros. Y bueno, gamers, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Tratamos de hacerlo lo más entretenido posible. Y si no les gustó, pues es que tienen mal gusto. No, no es cierto. ¡Si no les gustó cierto ese viejo lesbiano! Nos veremos en próximos gameplays aquí en Stargate Games para mejorar y toda la cococha. Porque la TV también es gamer, un abrazo. Y también la popocha. Y también el señor... Fuster. El señor Fuster. Este... ¿Y qué otro apellido? Este... Elano. Cacá y elano, exacto. Y también Cacá, que sabe por elano. Porque la TV también es gamer, un abrazo. Beso para todos y... ¡Choooo!